Y 22, y Farmacia Santa María, con dirección en la avenida 40, entre calles 41 y 43. Farmacia Boca, tercera generación. Recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio. Calle 32, entre 35 y 37. Teléfonos, 42-58-87, 42-35-44. Licenciado Eric Boca. Vamos a cambiar de tema, también otro de los adelantos, hacíamos referencia a declaraciones del concejal Juan Carlos Benítez. Bueno, luego de esta tragedia ocurrida en 11, en este lamentable suceso del ferrocarril Sarmiento, y ligado a lo que tiene que ver con defensa civil y la coordinación que debe existir en el orden local, con la posibilidad que puedan exigir distintos incidentes, accidentes. Bueno, de alguna manera el concejal Benítez hacía referencia a un viejo pedido que había realizado. Bueno, sí, hoy he visto en los periódicos de Mercedes algo así. Y bueno, yo desearía explicar lo siguiente. En agosto del 2010, siendo ya concejal, presentamos un proyecto de conformación de defensa civil, que de hecho, por ley, es el intendente, el presidente de la Junta, pero nosotros hicimos un proyecto donde hacíamos un cronograma de acciones y de conformación del cuerpo. Ese expediente, en septiembre del 2010, bajó a las áreas del Departamento Ejecutivo para que nos dé un informe, y ahí quedó, está durmiendo el sueño de los eternos. Así que bueno, será cuestión de reclamarlo, porque esta área del Departamento Ejecutivo, la que lo tiene, no ha dado respuesta. Y bueno, desde el Consejo que vuelva a ser tratado nuevamente en comisión y hacer la reforma que corresponda y aprobarlo, ¿no? Ahora, ¿es algo argentino esto de que muchas veces nos preocupamos con la situación y actuamos en consecuencia? Sí, claro. Y fíjate vos, todo este espanto que sucedió estos días, era una cosa evidente. Cuando uno ve a los trenes de Moreno 11 cargados de gente en las condiciones en que viajan, se imaginaba que en algún momento esa tragedia iba a suceder. Y sucedió, ¿eh? La vieja ley de Murphy. Todo lo que puede pasar, pasa. La única variable es el tiempo. Y bueno, sucedió y lo vemos. De todos modos hay algo que se puede rescatar, algo que es digno en semejante tragedia. Primero, la solidaridad de los mismos pasajeros para con los otros pasajeros lesionados. Y segundo, la impecable acción del SAME. Es decir, yo creo que precisamente porque han tenido un adiestramiento en el tiempo de cómo operar en estas situaciones, es que en menos de cuatro horas estaban todos los lesionados en los respectivos establecimientos sanitarios. La última. Digo, a partir de esta situación, ¿no merece también alguna mirada por parte de los concejales de los diferentes distritos que tienen el recorrido Mercedes-Moreno sobre la situación de los trenes? ¿En qué estado están? Sí, claro que debemos también involucrarnos en esa situación, no hay duda. Para eso está el Consejo Deliberante. De ahí a que tengamos una respuesta rápida al efecto, es una cosa. Pero tenemos que involucrarnos porque lo que pasó va a seguir pasando. Porque está bien, le van a echar la culpa a TVA, que de hecho la tiene. Pero es el viejo dicho, la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer. Evidentemente el Estado, desde sus áreas de transporte, tiene una alta responsabilidad en esto. Porque aquí no se trata de solucionar, si los trenes van cada 10 minutos, cada 5 minutos, una de las causas más conocidas por la cual no hay mayor frecuencia, por ejemplo, para que la gente viaje en otras condiciones, es la cantidad de pasos a nivel que existe entre Moreno y 11, que si aumentaran la frecuencia no habría autos o vehículos que pasen de un lado al otro de la vía. Es decir, soterrar esos pasos a nivel, al menos de a uno, sería parte de la solución. Pero, claro, eso vale miles de millones de pesos. Tal vez no hay empresa privada, ni siquiera el Estado Nacional está en condiciones de hacerlo. Pero sí involucrarlo en lo que son los créditos internacionales. Este gobierno en realidad lo que ha hecho es apartar todo lo que significa convenios internacionales. Fíjese, ayer sale la noticia de que el gobierno de la ciudad hace una emisión de bonos por 415 millones de dólares, precisamente para hacer el tema de áreas de subterráneo. Y eso es lo que se trata de hacer, lo que corresponde realizar. Acá nosotros propusimos durante la campaña la emisión de bonos municipales para llegar al caso, por ejemplo, de adquirir un predio para parque industrial o para viviendas. Bueno, esa es una acción de gobierno inteligente, porque todo lo demás es parche. Acá estamos acostumbrados a hacer parches sobre lo que sucedió. Y también en este tema del transporte, tan serio, tan caro a los argentinos, que sabíamos que esto iba a suceder. ¿Cómo sucede en la ruta? ¿Cómo sucede acá en las calles de la ciudad? Llevamos 3 o 4 muertos en 50 días. Yo creo que es una exageración. Ahora, claro, todo pasa, todo se deja pasar, la cabeza bajo en el pozo para que pase el tiempo y no se note que uno es responsable. Esa es la realidad. Acá hay autos por doquier, sigue aumentando la existencia de vehículos. Ahora, ¿cuántas rutas nuevas se han construido en los últimos 20 años? Es decir, se ha refaccionado rutas, se ha hecho doble vía como acá, pero nuevos trazados de rutas donde hay que expropiar tierra, hacer nuevos trazados, no hay. Y la cantidad de autos aumenta, y la cantidad de motos aumenta, y la cantidad de gente que se transporta aumenta. Por una cuestión natural del aumento poblacional, ¿no es cierto?